...con mí los votos, o descansa un poco Vuelvo a tomar el mismo trago El mismo que siempre O siempre he buscado Porque no me importa, es lo que puede pasar Quiero ganar esa montaña Atravesar esa muraña ¡Premí mi alma! ¡Soy el mismo! ¡Me corten! ¡Somos que fuera un fantasma! ¡Premí mi alma! ¡Que no entreguen los carros, eh! ¡Siempre he buscándose! ¡Soy el mismo trago de soñar con listos rotos! ¡O descansa un poco! Vuelvo a tomar el mismo trago El mismo trago ¡Siempre nos siguen preguntando ¡Soy el mismo trago de soñar! ¡Soy el mismo trago de soñar! ¡Soy el mismo trago de soñar! ¡Premí mi alma! ¡Soy el mismo trago de soñar con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!